Antes de lanzarnos... Todos los que van a tener pícnico, ¿te acuerdas de los comerciales que hay? Muy buenos siempre. Si tiene hambre, como hace un pícnico. Y yo me como un pícnico, muy bueno. Y yo me como un pícnico, muy bueno. Pero antes de que te lo coma, hablemos algo de lo que ha pasado esta semana. Esta semana estamos en el Día del Trabajo. Y el Día del Trabajo, que es una parada, porque... ¡Ocio! Lo comentabas al principio. Lo comentabas al principio. Entonces, ¿de qué hay que preocuparse? De noticias ociosas. ¿Tú sabías que en la semana, el gobierno peruano determinó que algunos nombres... Esto es por ley, ley general de la ley. Que al día siguiente, debido al escándalo, se eliminó la ley. Bueno, el gobierno peruano determinó que no se pueden colocar algunos nombres a algunas personas. O sea, ¿alguien se quiere cambiar de nombre? No, y no le pueden colocar a un hijo, no le podéis colocar... Por ejemplo, no le podéis colocar nombres como Monarquía. Entonces, entrevistaban a gente en la calle, porque aparecieron... Había un tipo que debe ser chileno que se llama Vitalicio. Lo entrevistaban, era una cosa increíble. Vitalicio dice, no, yo le quiero colocar igual a mi hijo y ahora no voy a poder. Vitalicio 2. Vitalicio 2, Junior. Y además no se pueden colocar los nombres de los líderes del Centro Luminoso. ¿Ismael? A Dimael Guzmán. A Dimael. Y el comandante Gonzalo, que se llama el otro. Gonzalo es un nombre súper común. Y me dijiste ese... ¿Cómo es que quiere Monarquía? Gonzalo. No se ha podido hacer nada, señora. O sea, es una persona esa que el gobierno Fujimori, compadre, está llegando muy fuerte. Imagínate que Raúl Laricón hubiera nacido allá. Mira, Raúl Florcita. Florcita. ¿Es Raúl Flor o Raúl Florcita? Parece que es Flor y los amigos Florcita. Bueno, ojalá que... Bueno, no pase... Dicen que se desestimó el proyecto, o sea que ya no estaría funcionando, porque fue tal el ajetreo que esto provocó que no pasó nada. Da para tantas cosas. Da para tantas cosas, por ejemplo, tú te llamas un nombre súper destructo, te llamas Marcelo, yo me llamo Marco, por ejemplo. Son nombres que no... Allá sería un escándalo. Allá sería un escándalo, te digo. A todo esto de escándalo, apareció en la semana, fíjate, que el Estadio Nacional... Esa cuestión es que nos tenemos que preocupar hoy día. Como no hay nada que hacer, fíjate que el Estadio Nacional se inundó con las últimas lluvias, colapsó, compadre, empezó a aparecer. Esto apareció como, no sé, como el miércoles. Mira, mírate el Estadio Nacional acá, mira. Mira las medias. Dice que está colapsando. Ah, la unidad, pero eso no es por la lluvia. Esto apareció en la tercera. No, si es por la lluvia, por los baños, dice que está colapsando. Es que los baños son muy buenos. Los baños son... ¡Qué gran baño! Sí. Yo creo que los baños de la Estadio Nacional son como... dejo de los mejores. No, le ganan los del Santa Laura. No sé si ha ido al del Santa Laura. Todo el mundo afuera. Así que, hace la reja al otro lado. ¿Hai ido al Monumental alguna vez? No sé, no. No, tampoco iba a Monumental. Lamentablemente no podemos hacer... Pero es que hay gente que colocó lo que ha ido. Y nos dice que los baños son buenos, son pulentes. Los baños de la Católica no dejan entrar a cierto tipo de gente. Es verdad eso, ¿no? Ah, los baños de la Católica son malos. ¿Tú sabes cuál es la noticia picnic de hoy? ¿Cuál? ¿La noticia picnic? Sí. ¿Cuál podría ser? Hay que decirla. La noticia de picnic de hoy es... Es que estamos con picnic todos los días. Es que estamos con picnic todos los días. No, la noticia picnic de hoy día, ¿sabes cuál es? Es que nos pusimos a investigar de qué cuestión podíamos preocuparnos hoy día, que es el día del sábado. Del chasco. Del espacio. Fíjate que hay dos noticias sobre el espacio que son increíbles. No, diga, los meteoritos. Los meteoritos que amenazan a los satélites. Porque, ¿tú crees que hay un par de satélites? Hay como ocho uniones satélites de un par de aerosídeos, de los cuales la mitad es basura, basura espacial. Entre medio del nuestro. Entre medio está el Pasat Alpha, el famoso. Ahí de andar chocando con los otros. Pasat Alpha, nuestro primer... Qué espanto. Y ahora viene otro, ¿eh? Ahora el Pasat Bravo. Bravo. Brava. No sé muy bien. Bravo, bravo. Ah, no, esos son los autos. Oye, y a todo esto, bajarán órbita de la estación Mir. ¿Te acordáis la estación Mir? Sí, sí. Que ha tenido siempre... Tiene algún tipo de control, la estación rusa, que está en el espacio. Lleva 12 años funcionando. O sea, ya el olorcito que tenía adentro de un par. Porque no la pueden ventilar, no la pueden ventilar. Y la van a bajar. Y la van a bajar de órbita para que de poco a poco empiece a bajar, para que la atmósfera empiece a quemar alguno de los... Para no andar con tanta basura en el espacio. O sea, el espacio es el tema del próximo... El espacio es el tema del próximo milenio. Así que en el Día del Trabajo... Oye, pero en el Día del Trabajo... Y que han venido preocupados de eso. En el Día del Trabajo también nosotros quisimos hacer... Somos los únicos trabajadores. ...una lista de las cinco actividades como para celebrar... El primero de mayo. Estamos terminando el día, sí. Ya queda poco, pero todavía hay tiempo para celebrar el primer año. Así que ponga atención a la lista del día de hoy. Mientras me como mi picnic. Las cinco maneras de celebrar el primero de mayo. Ahí está. Ir a una marcha de la cucha y pasarlo bien tirando huevos y tomates. Burlarse de los que sí trabajan. El cobrador de peaje, el niño de las pizzas, los bomberos, los telefonistas, etc. Los camarones, ¿no? Uy, los camarones. ¿Cómo es el Día del Trabajo? No hacer nada, ni levantarse, ni ducharse, ni vestirse, ni siquiera lavarse los dientes. Uy. ¿Hay varios que hacer eso así? Nada. Es feriado y no puedes cobrar tu cheque. Feliz día. Y finalmente, por último, disfrútenlo como quieran. Porque el próximo año cae día sábado. Uy. Sí, hay que... ¿Quién trabaja los sábados? Yo en Travolta. Yo en Travolta, Fiebre de Sábado de la Noche. Ah, los Beatles. Los Beatles. Noche de Sábado agitada. No. ¿Cómo era? A Hard Day's Night, en realidad. No era Sábado. No era el comentario de Comprimica. Era cualquier día, parece. Era cualquier día. Pero ellos trabajan todos los días y comer sábados. ¿Qué otra gente trabaja los sábados? La gente que pone música en las discotecas. Hay muchos. Hay muchos. Vamos a una pausa. El niño de las pizzas. ¿Quién ha traído la lista? El niño de las pizzas. Uno dice... ¿Ves que viene para acá? Sí. Un niño. El cabro, el niño. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos. Ya. ¿Para casi ir a revisar los momentos más importantes de la semana o tiene algo más que agregar? No, yo creo que me gustaría ver lo que pasó en la semana porque creo que fue una gran semana, Marcelo. Como siempre. Como siempre, no más pollo. Entonces veamos algunas cosas que dijeron, algunas cosas que hicieron, algunas caras que pusieron. Algunas caras que no pusieron y algunas cosas que no dijeron. Es nuestro invitado de esta semana. Sí, pues. ¿Tenemosle agua a Marcelo con Parini? Hijo, eso mañana va a ser noticia. Este es el mejor micrófono del canal. Ah, ya. Buen argumento. Oye, en todo caso. La verdad es que lo soltamos hoy día. Lo que pasa es que es un gallo que tenéis que sentir. La mayoría de los chilenos estamos achesados y este gallo. No se ve, no se aprecia bien. Oye, pero qué es lo que pasa. No, respétate a ti mismo, pobre. No, cómo no se tiene respeto. Tu mamá hizo una serie de esfuerzos para darte un poco de ocasión y llega ahí y la tiras. Te morís de ganas de hacerlo. En noche ronda y en la cara de Juanquilla muy bajo. Te morís de ganas. Es un ska que habla de los senos de una chica que tiene un busto prominente, ¿no? Y todo lo que yo hago, cómo trato, todo lo que yo le trato de decir para convencerla, para por lo menos verlos, ¿no? Y vuelve a Pinochet. Con Pinochet no sucedía. No, porque con Pinochet teníamos tenido desaparición. No había... No había delincuencia. No pisaré nunca las calles de Santiago. No pisaré nunca las canchas de Santiago nuevamente. Ahí está, ¿eh? Segunda. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estaba yo. Ahí está. ¡Tres! Para la garganta gargalín, repescar a los gauntios. La garganta garganta. Ah, cuéntame por qué estás llorando. Porque no puedo entrar. ¡Por qué no puedo entrar! Y el gol va a estar llena. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás tú, Joe? Muy bien, muy contento. Conozco un poco como... como este fútbol que... que muchas veces... uno de la noche a la mañana pasa al olvido. Lo sentí en compañeros que en un momento... fueron grandes figuras en el fútbol y después... no encontraron club y se olvidaron totalmente de ello. Oye, y aparte de tocar, Charlie, ¿qué más vas a hacer en Santiago? No sé, depende de vos, mi amor. ¿A dónde me invitarías, Charlie? ¿A dónde me invitarías, Sal? ¿A dónde? Pues a la hotel. El paleta, el presidente Alessandri, lo mandó a llamar... y le dijo, mira, hombre, no seas huemul. No te metas con los periodistas. Y alguien me dijo, un pariente de él... ¿Esto pasó? Esto pasó. Y yo dije, bueno, esta es la mía. Y a la semana siguiente hice una tapa negra, la tapa cuatro de topazes, toda de negro y con letras blancas que decía tapa para el ministro de Educación. Recibamos con un aplauso a Camila Villela, Juan Pablo Bastía, Renato Munster y Carlos Díaz. ¿Qué descubrieron todos? Hola, súper bien. Hola, qué tal. Pásenlo, por favor. ¿Y esta parte es tu... Oye, pero qué fuerte. Camila, esta parte es fuerte. Venlo en el teatro nuestro. Y les recuerdo que ya viene 0.30. ¿Ya viene? O sea, 0.30. Miren lo absolutamente... ¡Con doro! Lo absolutamente fallado que puedo estar. Grado 28. Pero es casi lo mismo. Grado 28. Yo creo que también es importante vestirse con una onda, es decir, en esto que es juvenil, no vestirse de grande, que sé que... Salud. Salud. Lo único horrible son unos taraos que hablan de la música docta. Entonces nos convertimos en docto, cosa que es espantosa. Porque pensar que Mozart a los cinco años era docto, o que los tipos que cantaban música de carnaval en el siglo XVI, o los valses vieneses de Strauss eran docto, es una imbecilidad. Magali, ¿cómo estás? Hola, Magali. ¿Cómo estás? Estupenda. Como ven ustedes, la verdad es que estoy agradecida. Gracias a Canal 2 en este momento por cederme los micrófonos y las pantallas, ¿no es cierto?, para poder saludar a toda la gente. Feliz porque estamos en un lanzamiento del primer disco que lanza la radio Amistad Tropicalmente Tuya, donde tú traes... ¡Api, mami! Ahí está. Ahí está. Dice que a propósito de este momento donde yo me confundí con el programa que venía después. Sí, sí, sí. Y confundí 0.30, que fue el programa de verano, nocturno del canal, con el que viene todos los días después de nuestro... Que era 28. Que era 28. No, hicieron llegar desde la producción de ese programa una fe de Guaren. Ah. Dice más o menos así, querido Chispeanti y Pispireto Marcelo. ¿Qué parla? ¿Cómo se dio este involuntario con Doro, Cometido, bram, papam? Viene a aclarar que son dos programas muy distintos. Y que ellos hacen un gran esfuerzo porque no sean lo mismo. Dice, sin otro particular y siempre admirándote, te deseamos el mejor de los éxitos en tu gran programa Plaza Sésamo. Postdata, saludos a Chivaldo Silva, al número 28 y a la palabra Calcetín. Ah, está bonito. Lo tenemos. Oye, a propósito, una noticia así al pasar. Tú que traía uno de los padres de la patria americana, norteamericana, que es Thomas Jefferson. Claro. Que fue como uno de los inauguradores, o ¿cómo se podría decir? Llamada inventor, creo. Claro. Ese fue Franklin. No, también fue ese que Jefferson fue inventor. No, también. Tenía razón. La hacían a todos. Toda esa gente le hacía a todo. La hacía a todo, a lo que viniera. Bueno, este compadre se tuvo que ir a París un tiempo, a Jefferson. ¿Ya? Arrancado. Y le tenían... ¿Ese es el momento de la historia junto a Marco Silva? Claro. Le tenían un amor con una... Un esclava. Ese era uno de los condores... ¿En Estados Unidos? Y por eso se fue. Que según él tenía... Ah, pero sí. Y ahora un patólogo en la Universidad de Virginia ha decidido investigar mediante pruebas de ADN si verdaderamente tuvieron un hijo junto. Hay una... Creo que hay una película sobre este caso. Que hace Nick Knoll. Que hace Jefferson. Pero es un personaje súper clave porque además el que después hizo varias cosas después de Infantia. Así que son súper interesantes. Eso es lo que te podría decir. Ok, nos vamos entonces con este momento histórico y cultural. Sí, en el Día del Trabajo hay que... Yo creo que hay que hacer algo. Un poquito inculto. Síguelo pasando el descueve en tu Día del Trabajo. En esta noche del Trabajo. El lunes nos encontramos nuevamente a las 10 de la noche en Plaza Italia. Chao, Marco. Mira los topis. Gracias a todos. Ven. Ok.